Cuando te vi aquel llame En tus ojos me enamoré Sentí el ansia en tu mirar Quien como tú pudiera amar Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me llevabas Y la amargura se quemó Aquella imagen de un adiós Te estoy buscando en mi soñar Solo tu sombra se quedará Quiero sentirte junto a mí Que estás tan lejos de aquí Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me llevabas Y la amargura se llevó Aquella imagen de un adiós Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me dabas Y la amargura se llevó Aquella imagen de un adiós